Sí, muy bien, está fula, está fula y el ANSES, Marce. Está en un buen trabajo. ¿Qué fue eso que se cayó? ¿El aro? El arito. El arito se cayó. Me voy a ir en vivo. Póngaselo. Esto es televisión en vivo. Esto es televisión en vivo, Marce, no hay que engañar. No, porque sí puede pasar, puede pasar que se cae el aro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, Marce, vamos con una información de último momento, lo que está pasando ahora en la municipalidad. Bien, 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 estamos con la marcha. Así es. Recordemos que la marcha, bueno, hoy ya hay mucha gente, hay mucha gente. Tenemos en comunicación a nuestro compañero, colega Santiago Berioli, que está ahí en el lugar en vivo. Así es, Santi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día, buen medio día. Contanos un poco qué está sucediendo, vos que estás ahí, tus ojos, lo que ven. Bien, lo que, a ver, se está produciendo esta marcha del movimiento cooperativista en defensa de la COP, ¿no? Sí. Lo que hemos podido observar, nos decían que venían muchos casos por autopista, esa, la verdad, es que han venido muchos autos, muchos autos de otras cooperativas, ¿no? Claro. Hemos visto de Villagente, de Villanueva, de Ríos Ceballos, bueno, distintas cooperativas, incluso Colsecor, que es la cooperativa de cable de Córdoba, cooperativas que por ahí no tienen que ver con los servicios de agua, sino con cualquier entidad cooperativa que han venido a apoyar acá la COPY. Pero no es tanta la cantidad de gente que hay. Debe haber unas 200, 250 personas, ¿sí? Pero lo que hay, como decíamos esta, mucha presencia de cooperativas. A lo mejor cada cooperativa ha enviado a algunas personas, pero no han venido en una cantidad masiva, ¿entiendes? La presencia, claro, la presencia de las cooperativas y la firma del documento que se leyó recién aquí, está firmado por muchas cooperativas y una presencia de mucha cantidad de cooperativas. No es tan masivo el acto como quizás se esperaba, sí se ha colocado una bandera enorme, enorme del cooperativismo. ¿La estamos justo? ¿Estamos viendo eso en las imágenes? Bueno, esa bandera ha generado una presencia importante, ¿no? Y también la cantidad de autos, camionetas, todas las distintas cooperativas de la provincia. Pero no hay tanta gente como quizás, pero... Bien, es una manifestación pacífica, porque sabemos lo último que ocurrió fue el viernes pasado, hubo daños en la municipalidad, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una manifestación totalmente pacífica, muy tranquila por el momento. El primero en dirigir la palabra a la gente fue el diputado Eduardo Fernández, que, bueno, apoyó y pidió que por favor se escuche al movimiento cooperativo, y luego hablaron distintos dirigentes de cooperativas del interior, ¿no? De lo que decíamos recién, que están presentes aquí. Ahora está hablando también otro de los distintos de la cooperativa, y bueno, es solo discurso por el momento, ¿no? Es lo único que está sucediendo por ahora. Bien, perfecto. ¿Está cortado entonces el tránsito ahí en esa cuadra de la Avenida San Martín? Está cortado la Avenida San Martín entre Florida y Macú. Muy bien. ¿Cuál es el recorrido que se hizo? ¿Se encontraron? ¿El punto de encuentro fue en La Perla? Claro, fue en La Perla, por ahí vinieron por autopista, toda la costanera, fueron al centro, pasaron por la iglesia, y de ahí vinieron hasta la Muni, donde se hizo el acto central. Ten en cuenta que todo el tiempo venían con un camión que estaba cargado con el equipo de sonido que se escucha acá, que venía transmitiendo durante todo el tiempo. No es que se instaló acá, acá se hizo una pequeña tarima, pero el equipo de sonido venía arriba de un camión, y todo el tiempo venía hablando el gerente general de la cooperativa, Rodolfo Frisa, en esa marcha, que teniendo la Frisa adelante parecía una procesión, ¿no? Habrá recorrido en el tiempo. Justo, Sante, me sacaste la palabra a la boca. Te iba a decir que parecía la procesión, faltaba la Virgen nomás. Bueno, tenían el camión ahí y venía Frisa, recordemos que... Que ha sido cura, claro, ha sido cura, y bueno, y es él que venía hablando en esa característica, por eso hacemos esa broma, nada que ver con... No, no, tal cual, tal cual. ...con el tema de su ex... Trabajo. ...de su ex-labor dentro de la iglesia. Santiago, ¿a por ahí vemos que está presente también el diputado nacional Eduardo Fernández, ¿no? Uno de los pocos políticos que está. Perdón, Sofí, te corto, ¿cómo hiciste? Que está presente Eduardo Fernández, lo estamos viendo en las imágenes, ¿hay algún otro político presente? No, no hay más políticos presentes, el único que estuvo aquí es Eduardo Fernández, que fue el primero que habló, pero que ya se retiró, además, pero es el único político que estuvo aquí. No hubo otros políticos, ni legisladores, ni concejales de Carlos Paz, hace una marcha como muy puntual, ¿no? Como para marcar una presencia de apoyo de las instituciones, ha sido muy institucional. Creo que se esperaban otra cosa, porque la municipalidad estaba realmente vallada como si fuese la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Había 40 policías, algunos de guardia de infantería, toda la seguridad urbana de Carlos Paz, en un momento se cortó la atención al público, creo que después de los hechos del otro día esperaban una manifestación mucho más intensa, ¿no? ¿O será que la cooperativa empieza a entender que rompiendo todo no es el camino y que lo único que logran es que la gente se les ponga más en contra todavía de lo que está? A ver, yo no sé qué piensa la cooperativa, por eso no lo puedo suponer. Lo que sí sé es que la municipalidad evidentemente esperaba, por la cantidad de policía, esperaba una manifestación más intensa. ¿Por qué la cooperativa hizo una manifestación mucho más tranquila, pacífica? Y puntualizando en lo institucional, podemos hacer un análisis después, de que si es por conveniencia, por una cuestión de que después se viene otra más... Claro, pero acá no hay sindicatos, por eso también... No, no hay, no hay sindicatos tampoco, no. Es gente cooperativista, claro, es otra gente, es otra gente. Bien, bien, Santiago, bueno, muchas gracias por el informe, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, Chico. Marte, ¿le paso una pregunta antes de terminar? Sí. ¿Qué se siente de conducir a una figura nacional? Ahora, usted está con Augustina Vivanco, en Los Carlos, pero ¿qué siente ahora? Y ahora todos los días con una nacional, sí, es verdad, Santiago. Es verdad, es verdad, es verdad. Se hace... Bueno. Se peina, se hace los rulos, cosa que antes no sucedía. No, pero bien, bien, me imagino que un orgullo, pero... Para mí, claro, 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 claro. Es como Cristina... Es la sucesora de Cristina Pérez. Bueno, muchas gracias, gracias, Santiago. Bueno, hasta luego, mire cómo me cortan. Chau, Santiago, gracias. Claro, Santiago se refiere porque Sofía está en C5N, está en Telefe Córdoba, en cualquier momento nos abandona, literalmente. Literalmente no me quedo solo acá, solito charlando conmigo mismo. Con usted mismo. No va a pasar, por favor. Muy bien, Marce, volvemos. Nunca se sabe, Sofía, ojalá que así sea, digo yo. Así sea. Volvemos a hablar de Carlos Paz, de lo que se está viviendo...